¡Bienvenidos a Pinceladas! ¡Bienvenidos a Pinceladas! Gracias, estimado público, gracias a vosotros también, una semana más, por seguirnos en este maravilloso programa. No tenéis gripe ni nada de eso, estáis bien de voz. Una artista invitada, especial, sin más preámbulos, Menai. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Nos sentamos, cariño? Muchas gracias. A mí me gusta decir, oye, yo digo muchas veces es la palabra cariño y cosas así. Yo también soy muy cariñosa hablando. Pero eres cariñosa hablando. Sí, sí. ¿Solamente? Además de... ¿Eres cariñosa? Sí, sí. Sí. Ya se te nota. Se te nota. Cuando esa sonrisa tan amplia... Eso nos hace una persona que... A ver, tú cuando ves a una persona y la ves con ese rictus de alegría, ese alegro que tienes, ¿sabes? Pues, hombre, se ve que eres extrovertida y eres muy entrañable. Seguro que sí. Menai. A ver, yo sé que es una pregunta de Pedro Grullo. Ya sabes, Iván, yo soy pintor, yo no soy periodista. Entonces, hago preguntas de Pedro Grullo. ¿Qué quieres que diga? No puedo hacer otra cosa. Te la habrán preguntado muchas veces, seguro. ¿Por qué escogiste Menai como nombre artístico? Pues, cuando empecé a grabar mi primer disco, me pidieron que eligiera un nombre artístico, ¿verdad? Y yo nunca me lo había planteado. Yo decía, bueno, pues Carmen Bartolomé, porque parecía que no era muy comercial. Entonces, pues, recordé una palabra que usamos mucho en mi casa, que es Menai, que es como llamamos a nuestra hija pequeña. Entonces, se me ocurrió que podíamos usarlo como nombre artístico. Lo que pasa es que le puse una H muy colocada a traición y siempre me da muchos problemas, ¿no? Porque el nombre es M-E-H-N-A-I, es un nombre inventado, que es como la llamamos a ella. Pero bueno, la H intercalada no está tampoco mal. No, pasa que la gente la coloca al revés, pone Menai, pone Menai y le hago la H. Por eso, o sea, fue un error. El nombre es un acierto para mí porque es un nombre blanco que solamente, si tú pones Menai en Google, aparezco yo, efectivamente. Básicamente. Pero, por el otro lado, tiene esto de la H que es un poco complicado. ¿Y no se puede ratificar? Bueno, que la gente se lo aprenda. Yo pienso que esto es un poco cuestión de que la gente lo vea escrito y lo asimile. Y además es que te vas a quedar con ello. Sí, no, sí, desde luego. Yo estoy seguro que la gente, bueno, ya sabe todo el mundo que te llamas Menai y ya está. Pero Bartolomé es un apellido muy bonito, ¿eh? Yo también lo pienso, pero en aquel momento pareció como que no era así, con mucho gancho. Bien, estamos haciendo este programa desde Torre de la Vega en Cantabria. Y ahorita que ya sabéis dónde está Torre de la Vega. Todo el mundo lo sabe. Y esta artista es Cantabria. Sí. Nacida, ¿eh? Santander. En Santander, la capital de Cantabria. Sí. ¿Una de ciudades más bonitas del mundo? Posiblemente. Yo no, por nada. De las que conozco. Yo digo lo que pienso. La bahía es una de las bahías más bonitas del mundo, ¿sí? Sí, lo es. ¿Te influye a ti eso? A mí mi ciudad me influye mucho el mar. Básicamente donde esté. Yo ahora vivo cerca de Liencres y donde sea, pero mar. Coincidimos plenamente. ¿Qué te dirá, verdad? Que naces con ello, naces viéndolo desde que eres bebé y yo creo que luego que te lo quiten es horrible. Exacto. Te vas a Madrid y dices, no estoy cómodo. No. Y no es que Madrid, bueno, sí, ciertamente no es una ciudad muy cómoda porque las ciudades grandes son incómodas, pero es la incomodidad, es el sentimiento de la falta del mar. Yo creo que los que somos de la costa y apunto a todos los que nos estéis viendo, al Mediterráneo y al sur y tal, pues yo creo que sí, que nos influye mucho. A mí me pasaba cuando vivía en Madrid, que desde la ventana del patio interior de la casa en la que yo vivía, se veía la M30 y era como oír el rugido del mar. Y yo me metía ahí, cuando había morriña me metía en el baño a escuchar el mar. La fantasía de que era... Pobre tiña, pobre tiña, pobre tiña. Oye, ¿eres cantautora? Sí. ¿Cuándo empezaste con esto, hija mía? A cantar, yo creo que desde que me puse de pie. Cantar he cantado siempre, siempre, pero nunca he cantado mis propias canciones. No fue hasta que tuve 35 años, o sea, hace relativamente muy poquito... No, no hay tan poquito. Bueno, que empecé a escribirlas y surgieron bastante espontáneamente. ¿Y las escribes con la guitarra? Sí. ¿Las compones? Sí. Primero suele salir la letra y luego lo musico. Qué bien. Sí. ¿Es difícil? Para mí es una cosa que me he tardado muchos años en... Eso es crear. Exactamente, he tardado muchos años en pensar que yo era capaz de hacerlo. Difícil mucho, porque además es que dependes de una cosa que se llama inspiración, que tú como artista lo sabrás, que como no estés ahí al tajo, no sale. No, no, no. No sale. Pero claro, si la inspiración te tiene que llegar a morir. Yo tenía un profesor, solamente conocido en el mundo, no obstante era... Es el mejor pintor, el pintor mejor pagado en el mundo actualmente. ¿Qué me decía? Vamos a ver, a ti te coge, tú estás, tú eres un artista, pintor, te coge la inspiración, sin un lápiz y sin un blog de dibujo, ¿y qué haces, nene? Supongo que claro, tú tendrás que ir con la guitarra a todos los sitios. Yo, un cuaderno, un cuaderno, lo necesito papel, porque me puede coger en cualquier momento. Yo lo he visto, yo lo he sentido, pues eso, la anécdota que casi siempre cuento, que es haciendo la tortilla de patata de los sábados, ¿sabes? Sí. Y era como, tíos de mi vida, como paro este momento y... ¿Y cómo lo haces exactamente? Pues eso, a dos manos. Pues nada, ¿se te queman las tortillas? Casi. Porque es mejor, ¿no? Que es tortilla... En ese momento es mejor que se te queman las tortillas, ¿sí? Básicamente sí, por lo menos parar. O sea, de muy pequeñita. Cantar desde siempre, sí. ¿Y qué cantabas de pequeñita? Pues, canciones de iglesia, porque yo era parte del coro de la iglesia de mi barrio, sí. Y de hecho aprendí a tocar la guitarra para tocar en el coro de la iglesia de mi barrio, sí. ¿Y ya posteriormente? Pues luego hice el grupo de instituto que nos picaba a todos. ¿Qué cantante te gustaba entonces? A mí me gustaban mucho cantantes, básicamente, como dice la gente, ingleses, ¿no? Porque no eran ingleses, que en este caso era irlandesa, que era Sineido Conor. Y los Smiths, músicos, anglosajones, básicamente. Sabes hablar inglés perfectamente. Yo soy profesora de inglés, de profesión. ¿Eres profesora de inglés? Exactamente. Cuando no toco la guitarra y cuido a las niñas... ¿Cómo se ha de inglés? Ah, no hay clases de inglés. Entonces tú y yo nos entendemos muy bien, porque yo, el inglés es perfecto, el mío. Sí. A foreign aid for never, for to keep up for never, for ever. Ah, vale. Hablo con una... Con fluidez. Perfecto. Bueno, me tendrás que enseñar inglés. No hay problema. Sin inglés ahora no se puede ir por la vida, ¿no? Bueno, yo creo que el futuro van a ser... O chino. Pienso que de optar, optaría por chino. Yo creo que sí. Inglés tendríamos que saber todos, pero yo creo que dentro de nada... Mira, mira, mira. Va a haber unas máquinas. De verdad, yo... Yo... Tú... Yo... Es que no quiero optar por el chino. No tengo nada en contra de los chinos. Es complicadísimo. A contrario, ¿eh? Pero, hombre... Es que... Estamos hablando de la gente que necesite un idioma para trabajar. Nosotros los... ¿Y es necesario el chino? Si tú quieres moverte en exportación... ¿Para ir a China? Es... Pero es que... Ya, ya te... O sea, nos están invadiendo. No lo sé, no tengo la bola, pero yo creo que es la siguiente potencia mundial. Invadiendo, que te comillas. Hablando... Con todos mis respetos, porque, vamos, a mí me parece que la globalización es una... Una bala que se disparó y no va a poder pararse. O sea... Y eso es bonito, ¿eh? ¿Te parece bien? Es que me parece imparable. Esa es la palabra para mí. Exactamente. No creo que podamos poner fronteras ni vallas lo suficientemente altas. Nada, nada, nada. Mi opinión, humilde, ¿eh? Sí, no, no. Yo creo que... Estoy de acuerdo. Ahí vendrá... Ya está ahí nuestro amigo Donald Trump. ¿Se dice así? Trump. Trump. Sí. Que va a poner vallas por todos lados y muros y todas esas historias. Ya veremos. Ya veremos a lo que hace. A ver lo que le dejan hacer. Efectivamente. A ver lo que le dejan. Que chulito, que no se ponga Trump. ¿Eh? Que chulitos somos los demás también. Sí. Chulito nada. ¿A que no? No. Os veo muy callados. Exactamente. No puedo dar hacer muchas cosas. Bien. Qué difícil vivir del arte. Sí. Por supuesto. Yo, de hecho, como te digo, no vivo de ello. Es mi pasión, pero mi profesión es otra. Sí. ¿Cuántas actuaciones puedes tener tú a cabo del año, por ejemplo? Bueno. Pues el último año, que ha sido un año muy intenso, desde enero del año pasado aquí, puedo haber tenido unas 25 actuaciones. ¿25? Sí. Pues ya está bien, ¿eh? Sí, el año pasado ha sido bastante... Eso es, cuidadín. Volví con mucha fuerza. Tenía muchas ganas de volver a tocar y volví con mucha fuerza. Oye, y en ese año donde más a gusto te has sentido, dices, a ver, ¿cuánta gente quieres? Quiero decir, si te vayan a escoger, ¿eh? A ver, yo quiero que estén aquí 100 personas. O quiero que estén 5.000. O 60.000. ¿Cuántas quieres? Bueno, mira, te puedo hablar de dos opciones. Hay una opción maravillosa, que es el Bar Rubicón en Santander. Oh, sí, lo conozco. Que es un templo para los cantautores, para los músicos. Es un formato muy reducido, que puede haber, sumo, a lo sumo, cuando el día que lo llenas, llenas, llenas. 100 personas, no creo, no creo que, ya te digo, todos así pegaditos. Sí. En el que todo el mundo está en un respetuoso silencio, te están escuchando, que si se cae una moneda, la oyes, es una cosa increíble. Entonces, cualquier público que realmente esté atento a lo que tú estás haciendo y participando, uno, 20, 100.000. Es difícil con 100.000, claro, porque las 100.000 personas que estén ahí a lo que estás haciendo, no creo que las vayas a encontrar, pero bueno, todo se andará. Tengo esa opción y luego tengo la última que me ha llegado al corazón y que yo creo que no… Porque era como tú me has dicho, a ver, sueña, sueña, ¿dónde te gustaría a ti tocar? Y yo lo planteé en el Concha Espina de Torre de la Vega. Y lo hicimos en el pasado octubre y llenamos el Concha Espina, Menai, una cosa chiquitita, una cosa regional y fue impresionante. Es un teatro precioso que a mí, de hacía ya tiempo, tenía muchas ganas y para mí ha sido una experiencia increíble. De un formato grande y con todo el público entregado también. Así que esas son mis dos opciones. Receptivo, ¿verdad que sí? ¡Wow! Increíble. ¡Qué bonito! ¡Muy bonito! No me extraña, ¿eh? Porque tienes una voz preciosa. Muchas gracias, Guido. Las tuyas. Si te acerco a la guitarra, sí que te mueves de aquí. ¿Yo te puedo acercar a la guitarra? Sí. Sí. Y nos tocas una piecita. Muy bien. Nos cantas una cosita así, para abrir mi boca solamente. Porque ya sabes que este es el mejor programa del mundo. Por supuesto, por eso estoy aquí. Y el mejor programa del mundo ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Pintar un cuadro. Perfecto. ¿Has puesto una cara? Es que si me manda a mí, vamos a quedar fatal. ¿Has puesto una cara? Es que sinceramente, todo lo bien que pueda cantar, derívalo al contrario en la pintura. O sea... No te preocupes, que mientras que tú haces eso, vamos a hacer una simbiosis. ¿Vale? Sí. Vamos a hacer una fusión de dos artes. Perfecto. El arte de la música y el arte de la pintura. ¿Vale? Bien. Te voy a atar la guitarra. Perfecto. Perfecto. Con mucho cuidado, muchas gracias. Con mucho cuidado. Aquí está. Esta es una acústica muy bonita. Sí. Y tiene muy... Esta es una acústica seria, ¿eh? Bueno, todo lo seria que he podido... ¿Cuál le puede costar esta guitarra? Pues es un regalo y no lo sé. Ah. Yo sé, la que yo quiero, que hace poquito entramos en la página web con mis hijas, entré para verla. Sí. Empieza desde 900 y no tiene tope. No hay tope, no hay límite por arriba, la que yo quiero. ¿La que tú quieres? Sí, sí. Límite por abajo hay, pero el que por arriba no existe. Yo me quedé... Pero es que la mujer eso es así. No, no. Eso es el capricho que una quiere tener y algún día, como todo. Venga. Bueno, pues Hope is all we have. Es una canción que habla sobre la esperanza y sobre tener esperanza a pesar de las dificultades. Me gustaría dedicártela a ti en tu cumpleaños. Muchas gracias. Porque veo en una persona... Sí. A los hermanos cosidos que después acabamos nosotros a otra semana. Sí, ¿eh? Sí. Estuviste muy bien. Pues, pues para ti. Muchas gracias por la... Hope is all we have. Venga, adelante. ¡Venga, 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 adelante. One touch the floor. When is this going to change? We have to believe and hope Cause hope is all we have Hope is all we have Hope is all we have Hope is all we have